Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Jesús se encuentra ante Pilato por ser acusado de incitar al pueblo a rebelarse y hacerse llamar el Rey Mesías. Pilato lo interrogó. Sin encontrar ningún motivo para condenarlo, Pilato decide enviar a Jesús ante Herodes. Al llegar, Jesús fue interrogado por Herodes, pero no respondió. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron nuevamente ante Pilato. Quien decide castigarlo y luego dejarlo en libertad. El pueblo comenzó a gritar. Y Pilato preguntó. Para hacer notar que no era culpable ni se hacía responsable de la muerte de Jesús, Pilato se lava las manos. Los soldados entregan la cruz con la que Jesús debe comenzar su camino. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Se acallaron los gritos de la muchedumbre, pero siguen las burlas y las provocaciones de los soldados, hasta que la cruz es puesta sobre los hombros de Jesús. La cruz es pesada, pero más pesa sobre Jesús la falta de amor. En la cruz está inscripto el dolor del hombre que Jesús abraza para sanarlo y redimirlo. ¡Qué misterio tu cruz, Señor! Decimocuarta estación. El cuerpo de Jesús es sepultado. José de Nimatea, un hombre muy adinerado, decide donar un lugar para sepultar el cuerpo de Jesús. Los soldados llevan el cuerpo al sepulcro donde, después de tres días, resucitará. El cuerpo de Jesús es sepulcro donde, después de tres días, resucitará. El cuerpo de Jesús es sepultado.